hola feliz día mi nombre es carmen alicia sanabria de chef 360 grados una vez más agradeciendo a nuestro programa sabor en casa la invitación que me hacen nos pueden ver a través del canal hogar tepe estamos en las instalaciones a las cuales volvemos a agradecer de las personas de real barril en un saquen por permitirnos su cocina para llevarles a ustedes unas ricas recetas de batidos saludables comenzamos con los ingredientes de nuestros batidos bueno ahora vamos a proceder a licuar los ingredientes de nuestro batido que ayuda a subir las defensas este es un batido que yo recomiendo enormemente cuando las personas siente que les va a dar una gripecita tienen un malestar no tienen energía para hacer las cosas entonces este batido es zanahoria obvio la vitamina b de la zanahoria ayuda a elevar y a la elasticidad de nuestros músculos también ayuda un poco a nuestra visión tenemos toda la vitamina c del jugo de naranja o zumo de mandarina que en su caso también es excelente y tenemos la remolacha que por su color ya sabemos que ayuda a potenciar nuestra hemoglobina y a subir las defensas en este batido es importante acotar yo no sugiero que el jugo de naranja se mezcle con ninguna otras frutas hay unos tips interesantes frutas dulces con frutas ácidas no deben mezclarse en los batidos si ustedes se han dado cuenta pueden buscar en nuestros anteriores programas se mezclan verduras vegetales y frutas esa es la combinación perfecta saludable para que nuestro organismo lo dijera y nuestro metabolismo sea muchísimo más rápido entonces yo no recomiendo que el zumo de naranja se mezcle sino sólo en este caso y es una es bien puntual 12 días máximo para subir nuestras defensas este es un batido que se debe licuar lo suficiente porque no se cuela es que hay es que los grumitos de la zanahoria si lo cual si lo licúas perdón si lo cual las pierde todas las propiedades de la zanahoria entonces colocamos nuestra zanahoria en trocitos el zumo de naranja y la remolacha vamos a proceder este es un batido que debe licuarse muchísimo para poder este tomarlo con ligereza este batido no requiere miel porque tanto la zanahoria como la remolacha son verduras dulces entonces acá tenemos nuestro batido de zanahoria naranja y remolacha batido que no me voy a cansar de decirlo sirve para elevar nuestras defensas subir nuestra energía cuando estábamos muy débiles entonces les prometo que este batido pruébenlo porque les va a encantar bueno terminamos con nuestro batido el día de hoy les recuerdo mi nombre es carmen alicia zanahoria de chef 360 grados me pueden conseguir en las redes sociales arroba chef 360 grados en instagram y en facebook con el mismo nombre chef 360 grados agradeciendo a sabor en casa una vez más la oportunidad que me brindan de estar acá con ustedes haciéndoles llegar lo mejor de mi receta lo mejor de mi pasión que es cocinar agradecemos también a las personas de real barril en un saquer por prestarnos esta locación y su hermosa cocina para llegar a ustedes a través de ellos feliz día y Gracias.